¿Qué es el Pinal de Río? Pinal de Río cuenta con más de 130.000 hectáreas de pinares, actos prácticamente para la producción de madera cerrada y la obtención de resina. Nosotros podemos obtener hasta 4 kilogramos de resina por pino por año. En independencia del aprovechamiento de la madera que se está haciendo, la provincia nuestra está en condiciones, a corto plazo, de poder llegar a producir hasta 3.000 toneladas de resina. Esta reinauguración de esta planta de destilación de la resina en Pinal de Río, única en nuestro país, que se está haciendo en el día de hoy, le permitiría conducirle un mayor valor agregado a la resina. Tengamos en cuenta que si la tonelada se pudiera llegar a vender hasta 800 dólares, la tonelada de colofonia ronda los 2.000 dólares. Y es un proceso muy sencillo porque es un proceso por arrastre de vapor, donde las inversiones son mínimas y ello permitiría que la provincia, si llegáramos a producir 3.000 toneladas de resina, estaríamos montados más de 2 millones de dólares de exportación de estos productos. Y esta planta en un futuro pudiera incluso procesar la resina de otras provincias, que también tienen pinares, como es el caso de las provincias centrales y las provincias orientales. Las pruebas que hemos hecho en la universidad, en nuestros laboratorios, para determinar la calidad de la colofonia y el aceite de trementina, que son los dos derivados de la resina, incluso la ubican entre las mejores resinas. Muy superiores incluso a colofonia, que Cuba ha comprado, por ejemplo, que había comprado anteriormente en México. La nuestra tiene mejores indicadores de calidad. Y con la, pudiéramos decir, con la mejora que se han introducido aquí en esta planta, deben mejorar también estos indicadores de calidad.